Esto se oye bonito, mojado Trabajo y las ventas te van a aumentar La azúcar cada vez más alta Y el pan ya no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes Cien años no dura el mar Escúchame esta, esta receta Que aquí te vengo a cantar Con un caldo de pollo Se te quita todo el mar Con un caldo de pollo Con un caldo de pollo No necesitan más Con un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Con un caldo de pollo No necesitan más Con un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Si tu suerte te ha dado la espalda Y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando Pronto te habrá de llegar Te he corrido de tu trabajo Y las restas te van a aumentar La azúcar cada vez más alta Y España no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes Cien años no dura el mar Escúchame esta, esta receta Que aquí te vengo a cantar Con un caldo de pollo Se te quita todo el mar Con un caldo de pollo Tú te pondrás muy contento Te dan ganas de bailar Con un caldo de pollo Y no necesitan más Con un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Con un caldo de pollo Y no necesitan más Con un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Con un caldo de pollo Se te va a quitar Y la mala suerte se te alejará Mira papi, mira mami Se te va a quitar Y tú te ves la renta Se te olvidará Ese mal de amor Se te va a quitar Con un caldo de pollo Te alivianará Y los de mojado Se van a gozar Con un caldo de pollo Se te quita todo el mar Con un caldo de pollo Tú te podrás muy contento Te dan ganas de bailar Con un caldo de pollo Y no necesitan más Con un caldo de pollo Que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar Se te quita todo el mar Con un caldo de pollo Tú te podrás muy contento Te dan ganas de bailar Con un caldo de pollo Hey familia Para todas las que baten Viene el chocolate ¡Vaile! Para ser sabroso como el chocolate Solamente baten Solamente baten Para ser sabroso como el chocolate Solamente baten Para ser sabroso como el chocolate Solamente baten A meñar, a bailar Todo el mundo va a gozar Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Arriba, arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Menella, menella, menella Para ser sabroso como el chocolate, solamente bate A bailar, a gozar, a gozar, a bailar, a bailar, a gozar, a gozar, a bailar A mediar, a bailar, todo el mundo va a gozar Hubo una vez, como un cuento de hadas Una mujer y el hombre que tanto la amaba Con un adiós, se decían hasta siempre La sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor, nunca dudaron Que algún día el destino Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió una tarde de invierno Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris y una vieja carcacha Para evitar chocar, fue donde pique a la barranca Ese momento, ese momento que los dos tanto esperaron Como un relámpago llegó y se fue de largo Que ironía del destino Hoy juntaba sus caminos Por última vez Por última vez Se fueron, se fueron sin decirse un te quiero El amor, se fueron sin decirse un te quiero El amor que se tuvieron, fue el amor más fiel Él no supo, fue el amor más fiel Él no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él El teléfono suena Y nadie lo contesta Y yo solo en silencio Y yo solo en silencio Y yo solo en silencio me paso las horas Mirando el reloj Creo que te olvidaste De lo que me juraste Esa tarde que se quedará para siempre Dentro del corazón Y quisiera gritar que te quiero Sé que siempre te debe amar Y que todos escuchen mi grito y dolor Y si alguien llega a preguntar Le diré que te quiero Y perdí para siempre tu amor Hoy he perdido un amor Y no verla será mi castigo Dentro de mi corazón Vivirá para siempre conmigo Hoy he perdido un amor Se me fue, no me tuvo confianza Dejo herido el corazón Solitario y sin una esperanza Y quisiera gritar que te quiero Que siempre te debe amar Y que todos escuchen mi grito y dolor Y si alguien llega a preguntar Le diré que te quiero Le diré que te quiero Y perdí para siempre tu amor Hoy he perdido un amor Y no verla será mi castigo Y no verla será mi castigo Dentro de mi corazón Vivirá para siempre conmigo Hoy he perdido un amor Se me fue, no me tuvo confianza Se me fue, no me tuvo confianza Dejo herido el corazón Solitario y sin una esperanza Hoy he perdido un amor Y no verla será mi castigo Dentro de mi corazón Vivirá para siempre conmigo Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Se me fue, no me tuvo confianza Dejo herido el corazón Solitario y sin una esperanza De su amor De su amor Hoy he perdido un amor Un día usted dijo te quiero Un día usted aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sé cuál fue mi error Que entre las cosas que le daba Le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se vale Usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol y el cielo juntos Sin mi corazón Sin mi corazón Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar Que dito Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar Que dito Voy a lavarme la cara Con lágrimas Con lágrimas de ese amor bonito Un día usted dijo te quiero Un día usted aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sé cuál fue mi error Que entre las cosas que le daba Le di también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se vale Usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol El sol y el cielo juntos Sin mi corazón Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar Que dito Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar Y yo prefiero llorar Y yo prefiero llorar Que dito Y yo prefiero llorar Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar Y yo prefiero llorar Que dito Y yo prefiero llorar Y yo prefiero llorar Y yo prefiero llorar Me duele tanto que mientas y solo quieras jugar Que conmigo te entretengas, lastimes y ofendas me causas un mal Dijiste nunca te quise, dijiste nunca te amé Dijiste tantas mentiras que yo de plano ya me cansé Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas Porque le causas un mal, alguien que te quiere amar Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas Porque le causas un mal, alguien que te quiere amar Música Me duele tanto que mientas y solo quieras jugar Que conmigo te entretengas, lastimes y ofendas me causas un mal Dijiste nunca te quise, dijiste nunca te amé Dijiste tantas mentiras que yo de plano ya me cansé Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas Porque le causas un mal, alguien que te quiere amar Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas Porque le causas un mal, alguien que te quiere amar Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas Porque le causas un mal, alguien que te quiere amar Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas Porque le causas un mal, alguien que te quiere amar Me duele tanto que mientas, mientas y que nunca te arrepientas De luz, quien iba a pensar que eres tú Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Ay, 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 ay Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me hará suspirar Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, por ver, por ver, por ver, por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente El timbre del teléfono me despertó Oí su voz y por un momento no pude ni hablarle La culpabilidad se apoderó de mí Porque a mi lado estaba, durmiendo en mi cama Que no debía enterarse En un momento de confusión le empezó a hacer infiel Mi corazón con quien se atreve a llamarme Hubiera querido que la tierra me tragara Cuando ella despertó, preguntó que quién me amaba Aunque quise responder, no dije nada Pero ella supo interpretar muy bien Mi silencio y mi manera de actuar Y la pena de saberle infiel la hizo llorar Sentí que la perdía, pero mi corazón Gritaba en mis adentros, anda y pídele perdón Hay cosas que el amor no puede perdonar Es como tratar de unir pedazos de cristal Hubiera querido que la tierra me tragara Cuando ella despertó, preguntó que quien me amaba Aunque quise responder, no dije nada Pero ella supo interpretar muy bien Mi silencio y mi manera de actuar Mi silencio y mi manera de actuar Y la pena de saberme infiel la hizo llorar Sentí que la perdía, pero mi corazón Gritaba en mis adentros, anda y pídele perdón Hay cosas que el amor no puede perdonar Es como tratar de unir pedazos de cristal Es como tratar de unir pedazos de cristal En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Vamos a tomar el primer avión Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Vamos a tomar el primer avión Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él A él, no, no le hables a él Hoy traigo el mundo al revés Hoy todo, todo cambió Las cosas del ayer No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Las flores ahora tienen un sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán lo tanto, tanto que te amo Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán en cada día que te amo No lo puedo creer Las flores ahora tienen un sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Que ellas dirán en cada día que te amo Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos A solas sin ti A solas sin ti me siento morir de amor Siento que mi vida no tiene sentido Siento si no es junto a ti Desde que no estás El sol ya no guía igual Soy triste de día y ya por la noche me da por llorar Te quisiera ver Volver a tocar tu piel Tomarte la mano y juntos caminando hasta el lugar aquel Te quisiera ver Volver a tener tu amor Sentir que en mi vida solo hay alegría y termine el dolor Desde que no estás El sol ya no guía igual Soy triste de día y ya por la noche me da por llorar Te quisiera ver Volver a tocar tu piel Tomarte la mano y juntos caminando hasta el lugar aquel Te quisiera ver Volver a tener tu amor Volver a tener tu amor Sentir que en mi vida solo hay alegría y termine el dolor Te quisiera ver Volver a tocar tu piel Tomarte la mano y juntos caminando hasta el lugar aquel Te quisiera ver Te quisiera ver Volver a tener tu amor Sentir que en mi vida solo hay alegría y termine el dolor Volver a tener tu amor Volver a tener tu amor